Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos amores y agradecidos? ¡Feliz día! Acá estamos otra vez más, una vez más, en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Alejandra Valls, para los que no me conocen y para los que ya me conocen, bueno, bienvenidos sean a un nuevo trabajito de los que nos gustan hacer. Hoy día vamos a hacer un trabajo para que no nos falte el éxito. El éxito en lo laboral, el éxito en lo económico, el éxito en la familia, el éxito en la pareja, el éxito en una venta, el éxito en lo que ustedes quieran o también en una compra. O sea, esto está dedicado al éxito, al éxito que ustedes quieran, porque cuando lo van a estar haciendo, van a estar todos muy concentrados haciendo el ritual. Esto es muy fácil, hay que prestar mucha atención y no dejen de hacerlo. Para ustedes, para alguna persona que lo necesita, para un hijo, una hija, un vecino, una vecina, para quienes ustedes conozcan y quieran hacérselo, se lo pueden hacer para cualquier persona, porque la intención la van a tener ustedes acá en la mente, la van a planificar acá, bien, y de ahí la vamos a poner en plano físico con lo que vamos a hacer hoy. Yo acá conseguí una cabeza de ajo, estas grandes, ¿sí? Estas grandecitas bien lindas, vamos a hacerle lo siguiente. Esta parte de atrás le vamos a sacar esos pelitos que tienen ahí, que son los pelitos de la raíz, ¿no es cierto? Bien, despacito le vamos a sacar los pelitos de la raíz, así, así como se los estoy poniendo yo, perfecto. Perfecto, le sacamos un poco de los pelitos, ahí quedó, quedó con menos pelos, ¿ah? ¿Ven? Queda así, bien. Ahora, vamos a cortar acá, primero, esto, se lo vamos a sacar, y vamos a cortar un poco más, tratando de captar algunas de estas partes de las puntas de los ajos, ¿sí? Eso, eso quería hacer, ¿ven? Esto es fantástico, esto es hermoso, pero ven que a todos no se les ha salido, no se les ha cortado la punta, entonces se lo vamos a cortar uno por uno, le vamos a cortar la puntita, ¿ah? Ahí les muestro cómo queda, esto es muy bueno para que lo hagan, para tener éxito hoy, mañana y siempre, se lo hacemos a cualquier persona, eso no importa, nosotros lo hacemos y ya, a mí no me interesa a quién se lo hagan ustedes, yo, el deber mío es mostrárselo, ¿bien? Los que ustedes vean que cuesta cortarlos, lo agarran así, uno por uno, y le cortan la punta, porque ya les voy a contar después qué es lo que pasa con esto. Ustedes me van a mandar la foto de lo que han hecho, y en unos días vamos a poner en Instagram, el trabajito, el trabajito de éxito que hemos hecho, ¿sí? Bueno, vamos a sacar esto, ahora, les digo qué hacemos. Esperen que limpia acá, porque acá está todo en vivo. Vamos a buscar un platito chiquito, un platito chiquito, vamos a poner el ajo en este plato chiquito, pero antes al platito le vamos a poner un poquito de agua, un poquito de agua, después si quieren le ponen a ustedes, es para que se moje esto, ¿ah? Es para que se moje esto, nada más que para eso. Si ustedes ven que tienen que echarle un poquito más, pero ahí con ese poquito alcanza. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, yo acá tengo unos clavitos de olor, vamos a ponerle unos pocos en algunos, ponemos cinco o siete, siempre numerito impara, tres, cuatro, y cinco. Ahí está. Hemos puesto cinco clavitos de olor, ¿bien? Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo un limón acá, lo voy a cortar acá en este platito, para que no se manche el tapete. Vamos a cortar un poquito del limón, así nomás, y vamos a rociarlo un poquitito por arriba, un poquito, no lo inunde, ¿ah? Es un poco, es un poco nomás de limón que hay que poner, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Paso seguido, vamos a echarle un poco de sal. Un poco, un poquito nomás, no mucho, ¿ah? Un poquito de sal, así nomás. Bien. Un poquito de sal. Ahora, yo tengo acá un papelito, entonces, en este papelito, yo voy a poner el nombre de la familia, a la que le quiero hacer el pedido, a la que le quiero hacer el trabajo. Yo, por ejemplo, acá voy a poner, familia Vance, ¿bien? Familia Vance, ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer con el papelito? Lo voy a doblar, lo voy a enroscar, así, y lo vamos a poner acá, en el medio. ¿Bien? Bien hundidito. Ahí está. Ahí está el papelito también. ¿Ven? Bueno. Listo. Esto es muy fácil, es muy cortito, me ha demorado seis minutos en hacerlo, si quieren, le vamos a agregar un poquito más de agua, porque esto, en unos días, va a empezar a alargar sus brotes, sus brotes, sus brotes, sus brotes, no lo vayan a tirar, ¿saben? No lo vayan a tirar. Lo que les pido, es que cuando esto, ya haya sacado sus brotecitos, ¿sí? Lo único que tienen que hacer, es tener cuidado, por favor, que me olvide, de no clavar los, los, los clavitos de olor, en el centro del ajo, ¿sí? Lo ponen a un costadito, así, no pinchando el centro, sino a un costadito. Bien. En unos días, esto, ustedes, en la mañana le agregan, un poquitito de agua, o un poquito de agua, porque si no se pudre. Una vez, que empiece a alargar los brotes, así como está, lo ponen en una maceta, una maceta que esté limpia, que no tenga nada, lo ponen, y lo entierran, hasta la mitad. Bien. Y ahí lo dejan. Ahí lo dejan. No pasa nada, con esto. O sea, ustedes lo entierran, y lo único que van a tener después, van a ser varias plantas de ajo, para trasplantar, si quieren. Y si no, dejan este trabajo, hecho ahí, de adorno, de recuerdo, de lo que quieran. En un tiempito, van a pasar unas dos semanas, más o menos, y ustedes van a ver los brotes, tal vez antes, según, según como esté el axil, la cabeza de ajo, es muy, es muy vieja, bueno, va a tener unos días más, para, para rehidratarse, y para sacar sus brotes. Pero, en poquito tiempo, va a sacar sus brotes, ¿sí? Cuando saquen sus brotes, ustedes me muestran, por el, por Instagram, me mandan las fotitos, o por Facebook, me van mandando las fotos, de sus trabajos hechos, y vemos cómo les va, ¿bien? Bueno, acá les dejo este desafío, para que lo hagan, y después, me lo muestran, porque a mí me encanta ver, cómo les quedan las cosas. Así es que bueno, les mando un beso gigante, desde Mendoza, en la República Argentina, acuérdense que me llamo Alejandra Valls, no me cambien el nombre, por favor, que me lo puso mi mamá, creo que me lo puso, sí, sí, ellos dos me pusieron mi, mi nombre. Así es que, mi nombre es Alejandra Valls, y si no te has suscripto, en mi canal, te estás perdiendo todo. Así es que bueno, nos vemos en el próximo video, gracias, gracias, gracias a todos, por seguirme, por acompañarme, seguimos en las redes, estamos en Instagram, y en Facebook. Besito, cariños, para todos, cuídense mucho, los quiero, los amo, gracias, gracias, gracias.